Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de cine gratis. Bienvenidos al Día del Espectador que se ve en exclusiva nuestro canal de Twitch. Para mí es un honor presentar esta iniciativa cultural y social que realizamos desde la editorial Libros con Atenea y para mí también es un auténtico placer compartirla con nuestros Patreon, en este caso con Fabiola Fly, que está desde Argentina. Bienvenida, Fabiola. Bienvenidos a todos. Y como veis en pantalla, Fabiola ya está presentando la película que vamos a ver hoy. Licorice Pizza, del gran director Paul Thomas Anderson, director de entre otras grandes películas como Pozo de Ambición, Magnolia, Boogie Nights, The Master o Embriagado de Amor. La película que les presentamos esta noche tiene un reparto, como la mayoría de las películas de Paul Thomas Anderson, son fantástico y fenomenal. Está Copper Hoffman, Alana Heim, Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits, Benny o Benny Safide. Bienvenida, hoy vamos a viajar al San Francisco de los años 70 con esta comedia dramática en la que es una joya del cine contemporáneo, ya que es la última película de Paul Thomas Anderson, en el año 2021, y en la que vamos a tener la oportunidad de ir al Valle de San Fernando, que antes he dicho San Francisco, perdón, y acompañar a Gary y Alana en su inolvidable y divertir historia llena de amistad, amor y sueños para alcanzar. ¿Verdad, Fabiola? Sí, una hermosa historia, juvenil, la última película de él, que hizo después de El hilo fantasma, que lo dejó bastante agotado, parece que deprimido, que también es muy buena porque todas las películas de él son realmente excelentes, es un director que me gusta desde hace 30 años, en los 90, en los 2000, siempre tiene alguna película que ha sido importante en mi vida, como Embriagado de Amor, Magnolia, y casi todo el cine de él, y en esta el protagonista es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que falleció de una sobredosis, que trabaja en casi todas las películas de él, y es Cooper Hoffman, que la grabó a los 17 años, y la chica, bueno, es una artista, una cantante de un grupo de música conocida, así que tiene, generalmente él hace muchos, tengo la banda sonora porque me parece preciosa, y está uno de mis temas preferidos, que es Life on Mars de David Bowie, así que me he comprado todo. Ah, ¿y por qué se llama así la película? Que me puse la remedia y me la saqué. ¿Por qué se llama así la película, Fabiola? Porque Life on Mars pizza era una cadena de vinilos. Sí, así es, Life on Mars pizza. Life on Mars pizza. Life on Mars pizza, porque bueno, tenía la forma, y esto es como si fuera, es una planta, Life on Mars. Ahora no me acuerdo el nombre de qué planta es, no me acuerdo, pero bueno, es por esta cadena, muy famosa. Sí, bueno, en Los Ángeles, donde está ambientada esta película, en los años 70, pues era una cadena de tiendas de discos muy famosa, y bueno, este título ya nos va a hacer alusión al ambiente musical y al ambiente social en el que se desarrolla la misma, porque estamos hablando de la primera película en la que Paul Thomas Anderson es el guionista de su propia cinta, que Pazos de ambición o en anteriores había colaborado, o eran guiones externos, pero esta es una película en la que él es director y guionista de la misma cinta. Y es un Life on Mars pizza, como bien me está corrigiendo Fabiola, habla de la amistad y de la complicidad, habla de las aventuras de la juventud, de estas ambiciones, de estas pasiones. También vamos a poder ver las diferencias entre generaciones, que vamos a ver estos cambios de sociedad, de experiencias de vida, de formas de ver el mundo, y saber el paso del tiempo en la misma cinta. Vamos a poder ver el poder del amor, el poder y el valor que tienen los recuerdos, también tratar temas como lo que es crecer y madurar, sobre todo por nuestros protagonistas, que se van a enfrentar a situaciones difíciles, complejas, a desafíos propios de su edad y de la propia vida. Vamos a también poder disfrutar de un tema, cómo son los sueños y la expediación, todo en esa época de la vida. Y sobre todo, Isa nos habla de la magia, y recuerda por qué amamos esta forma de arte. Sí, esos jóvenes que corren atrás de, para rescatarse el uno al otro, con una amistad, y con diferentes perspectivas y sueños, pero que dan todo el uno por el otro. No se sueltan la mano, desde que la ve a la chica, que es más grande que él, y dice, vos, y la ve, y cómo los dos se van ayudando. El chico que tiene muy claro, tiene esa cabeza emprendedora de negocio, ya desde los 15 años, porque él tiene 15 y ella tiene 10 años más, y siempre visualiza, y están juntos en todos, en los proyectos de los dos, se van acompañando, y se ve también todo el trasfondo político, bueno, Nixon, con la crisis del petróleo, él que tiene sus negocios, y que se le ocurrió los colchones de agua, que son derivados del petróleo, el colchón es así, porque tengo, entre otras cosas, un negocio de somier. Y sé que es así, que sube una cosa, y hay algún problema, y vas a tener algún problema. Entonces, también aparece toda esa década del 70, de cine, los 70 californianos, con el novio de Barbara Streinsand, que era de peluquero, pasó a productor, a producir, nace una estrella, que se va a ver, también vamos a ver, John Penn, que hace de William Holden, Tom Weiss, que es un músico y actor, vas a ver toda esa época, también que los va acompañando, y se van ahí dando la cabeza, con sus sueños, pero como tienen eso de la juventud, cuando pasa lo del petróleo, corren, y corren, y tienen otra salida, y después, ella quiere acompañar a un candidato, que existió, que era un alcalde de Los Ángeles, que quería ser, no, un concejal, que quería ser alcalde, y ella lo admiraba, porque no tenía toda esa cosa de emprendedora, tenía otras cosas en su cabeza, y el chico ya, cuando la acompaña, ve otra posibilidad de hacer otros negocios, del pinball, entonces, siempre están tironeando, y ahí empuja, porque tienen distintos objetivos, distintos sueños, pero sin embargo, siempre se están tomando de la mano, apoyándose, desde los caracteres distintos que tienen. Sí, muchas cosas comentaba, Fabiola ya, ya se está abriendo la puerta, de un poco las tensiones, que van a vivir los protagonistas, un poco sus caracteres, sus caracteres y valores, pero como bien estaba comentando Fabiola, es una película inspirada en los años 70, de hecho, está rodada en el Valle San Fernando, que es una, usando la localización real, que aparece en la pantalla, y el ambiente y la estética, de los años 70, y cómo se consigue recrear esta cultura pop, estas referencias culturales a esa época, desde la música al cine, como estaba comentando Fabiola con La Nación Estrella, o eventos históricos, pues el director, Paul Thomas Anderson, realizó, para lograr este aspecto auténtico de los años 70, la película la realizó con un equipo de fotografía de la época, lo que le da una estética un tanto retro, y un tanto única también, y muy cuidada, con estas escenas reales, con estas técnicas, que ya no se usan en el siglo XXI, y sobre todo, con todas estas referencias, en la música, en las películas, y en los hechos históricos, que nos van a llevar a los años 70, de una manera muy potente, y muy, en algunos aspectos, muy nostálgica, porque, como bien decíamos al principio, el guión es de Paul Thomas Anderson, y él también retrata en esta película, algunas de sus vivencias, y de sus experiencias personales, y creo que es una película que tiene mucha alegría, tiene unos tonos de colores, muy de la época de los 70, y que a los más mayores, les va a recordar otra época, y les va a transportar. Sí, Paul Thomas Anderson tiene, se ubica muy bien en la época de los 70, como otros directores, que son con buenos años a él, y tiene Boogie Nights, la del productor de cine pornográfico, que también es un coral de actores, como Magnolia, muy, muy bueno, después, otra que me gustó mucho, basada en una novela de Thomas Pynchon, es puro vicio, no sé cómo se llama ahí, vicio inherente, que se basa en una novela de él, muy, también es muy interesante, es decir, que en los 70 se maneja, los 70 californianos, los tiene como muy, como... Muy interiorizados, muy vividos, y muy sentidos, como que esa huella es para él, innegable o imborrable, ¿no? O inspiracional, también podríamos decir. Y cualquiera de esas películas que te nombré, realmente son excelentes. Y creo que... Sí, también destacar de más... La novela de Pynchon, Pynchon, discúlpame, Pynchon creo. Sí, también adaptar la novela Petróleo para puestos de ambición, The Where Will Be Blood, ¿no? El petróleo de la sangre, o petróleo sangriento, ¿no? Ya las traducciones hay... hay diferentes, pero también dirige, por ejemplo, The Master, ¿no? Que... Que es un drama basado sobre la... la iglesia de la cienciología, ¿no? Que tiene un reparto magnífico con Joaquín Fénix, El Ni Hadass, Filo Seymir Goffman, Remy Malek, es decir, siempre ha trabajado con... con grandes actores, ha tratado... Creo que su... su cine trata diferentes temas, ¿no? Y... y diferentes ambiciones, también podríamos decir, humanas, o diferentes vicios humanos, también podríamos decir. Pero esta película creo que es de las más... más alegres, o de las más... las que más nos van a... nos van a enseñar, ¿no? Porque... ha... embriagado de amor, o Sydney, o puro vicio, ya... o Buggin Ice, también nos relata, pues... o Magnolia, la propia Magnolia, con las diferentes historias que... que hay ahí, que hay mucho vicio, muchos dramas personales, pasos de ambición, ¿no? Que... que la... que con... con un genial... Daniel Day-Lewis, que... que relata esa ambición, ese poder de... 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 ese... ese petróleo americano que tantos oligarcas americanos ha... ha creado, y ese poder tan... tan fundamental a la Tierra, que también podríamos ver en gigante, ¿no? pero bueno, más allá de las referencias, hoy estamos entre una película que sí tiene esas pizcas de drama, es inherente también a su cine, pero también tiene mucha alegría y una comedia muy rica. Sí, esta es como más para estar distendido, ¿no? Pero todas las películas son buenas, Petróleo Sangriento me encanta, el hilo fantasma que lo dejó agotado a él, que fue la anterior a esta, también me gusta mucho, es más, tiene como determinados toques que parecen de Buñuel, menos de máster, porque no me gusta la temática, no me gusta el líder ese de la esenciología, no me gusta el personaje que hace Joaquín Fuénez, que también me encanta, en puro vicio me encanta, que es el protagonista de puro vicio, o vicio propio, no sé cómo lo traducen, ahí me gusta, pero la única película que no me gusta de él es de máster. Bueno, máster es una película más dura, claro, es una película diferente, y que el protagonista es un guerrero de la Segunda Guerra Mundial, que va, está perdido, una película diferente, también como hemos visto en la, puro vicio, que es la traducción aquí, bueno, grandes actores han trabajado con él, porque en puro vicio tenemos a Josh Brolin, a Owen Wilson, a Vinicius del Toro, a Martin Short, o sea, y un director que ha tratado muchísimos temas, y bueno, para mí es una alegría, porque ya sabéis que estamos haciendo un ciclo de nuestras películas fetiche, o de nuestras películas favoritas, que Fabiola eligiera esta película, más allá de la mágica relación que tiene con este director, con Paul Thomas Anderson, sino por la alegría que nos va a transmitir, yo también elegí Con faldas de lo loco, una película bastante alegre, la semana pasada con el anime de Ghost in the Cell, nos fuimos un poco más a la filosofía, y al drama, podríamos decir, o al drama existencialista, de que tenemos todos los seres humanos que cargamos, y hoy pues viajamos a los 70, y creo que vamos a disfrutar mucho de esta película, que los que nos estéis viendo este vídeo en YouTube, os recuerdo que solo se ve en Twitch, en nuestro canal, porque si de acuerdo con Amazon que tenemos, nos obliga a admitir solo por Twitch, y YouTube nos admite este contenido tan excepcional, excepcional que hacemos cada miércoles con el Día del Espectador, en el que vemos una película gratis, y este miércoles vemos el Corice de Pizza. Bueno, y yo me he anotado acá que a lo largo de mis años, me ha acompañado tanto este director que a tesoro, como Jim Charmus y otros directores, es uno de mis directores, llaman los fetiches, pero que están en mi vida acompañándome, como nos acompañan todos los grandes artistas, ¿no? Así es, como esas guayas que nos dejan los grandes artistas, los grandes genios, los grandes directores, que además, como Paul Thomas Anderson, que se notan, que aman lo que hacen, y que hay una entrega, y una sincera propuesta que les sale de todos los adentros, y que nos inspira a todos y a todas, y a vosotros qué director o directora o actor o actriz os inspira, pues ya sabéis, dejadnos un comentario, también tenéis el chat en directo para poner estos comentarios, y ya que estéis poniendo comentarios, pues también dadle un like, una suscribida al canal, compartir, y disfrutar de la sesión de cine que hoy tenemos, y si queréis subir aquí arriba, como Fabiola, pues ya sabéis que tenéis nuestro club de Patreon, para uniros, recibir regalos y merchan exclusivo, y ya sí, os dejamos con esta maravillosa película, que la disfruten, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!